Nuestra Señora del Carmen, el Monte Carmelo es famoso desde la más remota antigüedad. Desde que el santo profeta Elías se refugiara allí, han sido muchos los ermitaños y anacoretas que se han retirado allí para estar, de algún modo, más cerca de Dios. De este modo, cuando San Luis Rey de Francia llegó a Palestina para conquistar los santos lugares encontró en el Monte Carmelo una comunidad de religiosos que vivían apartados del mundo. Les cedió tierras en su reino y los santos monjes se mudaron allí. San Simón Estor, un eremita que en su juventud había habitado en el desierto, se unió al convento de los monjes del Carmelo e hizo que se construyeran en orden religiosa. Él era devotísimo de la Virgen María, por eso puso a los carmelitas bajo la protección de María. De ese modo nació la Virgen del Carmen, que goza de especial devoción entre los marineros. Se dice que en su vejez la Madre de Dios se le apareció a San Simón Estor y le entregó un escapulario con la promesa de que aquel que muriese llevando esa señal no padecería el fuego del infierno. Esta tradición ya es dogma eclesiástico, ya que la propia Virgen visitó al Papa Juan XXII. Para exhortarle a que diera la bendición apostólica al escapulario. La orden del Carmelo se extendió por todo el mundo y fue gracias a Santa Teresa de Jesús, que adoptó la forma que tiene hoy en día. De hecho, el hábito carmelita expresa tres significados. Espíritu de retiro a modo de Elías, de contemplación a modo de Santa Teresa y de amor a la Virgen al modo de San Simón Estoc.